Un cortometraje que narra una historia sobre cómo la unión derrota a los miedos y a la opresión. Un cortometraje realizado con las propias niñas de Bucaraya, en el que trabajamos todos juntos, colaborando alumnado con profesorados de la región, todos bajo una visión de colonial y desde la educación artística. Este cortometraje se titula Las once niñas poderosas.